Puro mexica acá, men Guerreros, águilas y doncellas por acá, men Por todos lados, men Máximo respeto para la raza de oro, men En esta nueva era Máximo respeto para la raza 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 Para una canción de revolución en el espacio El regalo de la espalda Por lo tanto te lo dices Representa tu raíz Viva Mucho de la que ama Lucha Resucida de sangre que soja de arco Representa el cuadro y lo pulga Representa la que es saduca Mucho de la que ama Lucha Resucida de sangre que soja de arco De que es al hombre y lo pulga Representa la que es saduca Venga, 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 venga Y el río fuerte de mis homies Vienes a mi voz y te apagaría ¡Venga! ¡Venga! Pasa el valor de tu bien y tu refieres El reflejo en el seco de mi refieres Madrugan, lucha, resucida, nos atrevisos Y a la ecupecisa, el foie y le cucuigan Les recetas, la veneza, el tucán, y a la ecupecisa Madrugan, lucha, resucida, nos atrevisos Madrugan, lucha, resucida, nos atrevisos Madrugan, lucha, resucida, nos atrevisos Música ¡Gracias por ver!